Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con la carta de Juan Yo creo que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a lo que venimos no solamente viendo sino también en cuanto a todo lo que resta por ver y hay grandes verdades que Dios nos está queriendo enseñar a través de esta carta y sin duda alguna debe de ser enseñado por medio de la obra del Espíritu Santo pero bueno, estamos en la primera carta de Juan nos encontramos en un pasaje que venimos viendo y desarrollando es en el capítulo número 3 los versículos del 11 al 18 y aunque ya hemos compartido el versículo del 11 al 15 en la clase precedente a esta hoy continuamos en los versículos del 16 al 18 pero me gustaría nuevamente tomar lectura en estos versículos así que tomamos nuevamente lectura en el versículo número 11 al 18 dice porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y la de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad bueno sin duda nosotros estamos viendo aquí un pasaje que nos está hablando en una manera muy clara en cuanto al amor que nosotros debemos tener unos unos a los otros como cristianos y ya estuvimos viendo los versículos del 11 al 15 a que hace referencia aquí el apóstol Juan y una de las cosas importantes breve para resumir estos versículos es que nos está hablando un mensaje dice que es desde él desde el principio es importante ver que Juan no está usando una de las citas digamos suyas o inspirada por el Espíritu Santo en ese momento que no tuviera peso o contundencia en cuanto a lo que ya estaba escrito no solamente en el libro de Levítico sino en las mismas palabras de Jesucristo y prácticamente tomamos el estudio basando en las palabras que Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos pero había una condición ¿verdad? y decía si os amáis los unos a los otros como yo os he amado así que no es como tú y yo pudiéramos amarnos a nuestra manera no es ni tan solamente en cuanto al pensamiento que cada uno de nosotros pudiéramos tener referente al amor sino que lo que quebranta lo que transforma según la Biblia nos enseña es que tú y yo seamos amados conforme él nos ha amado o sea no vale que tú y yo nos amemos con el amor que tú crees o que yo pudiera creer que es el correcto no la Biblia nos enseña algo muy específico como yo sé como yo sé amado pero dijimos que también había algo poderoso ¿verdad? en esas palabras dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos por tanto esto tiene algo transformador amor y poderoso es algo manifiesto es algo que toca que quebranta el amor de Cristo cuando no solamente sabemos en cuanto al amor de Cristo sino cuando estamos viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo por supuesto bajo el fruto del amor de Dios en nuestras vidas esto es algo que es verdadero que quebranta y que otros pueden ver a diferencia de que muchas de las veces dijimos las carencias que a veces hay entre nosotros es que más que se vea el amor de Cristo entre medio de nosotros se ve las carencias de ese amor en nosotros donde otros no van a ver y donde muy posiblemente critiquen también el testimonio de los cristianos por tu causa por mi causa pero ya hemos visto todo esto pero ahora en el versículo número 16 dice que en esto dice el apóstol Juan sigue tratando con el mismo tema no ha salido y el tema central tiene que ver con el amor de Dios entre nosotros dice que en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los por los hermanos hemos dicho que hay una manifestación hay algo que Juan nos está enseñando específicamente en esto y Juan toma nuevamente este punto de partida dice es en esto en como tú y yo podemos conocer y en como otros pueden conocer pero nos está enseñando hay algo que tú y yo debemos conocer y aquí hay palabras importantes una de ellas es conocer y otra es el amor en el versículo número 16 podemos dividirlo en dos partes que yo creo que nos ayudará a entender el pasaje el texto en sí de los tres versículos restantes en esto hemos conocido el amor ahora como es que tú y yo hemos conocido ese amor ahora el versículo número 18 define lo que Juan viene hablando contextualmente y recordamos que el versículo número 18 el fin y el cometido que tiene Juan es hijitos míos dice no amemos de palabra ni de lengua sino dice de hecho y en verdad ahí dice hijitos míos entonces tú y yo como cristianos somos hijos de Dios ¿sí o no? sí ¿no? aquí los hijitos son todos los cristianos entonces cada quien de nosotros como cristianos estamos incluidos en esta exhortación que Juan está diciendo hijitos míos dice no amemos y nos está hablando de una manera que no es aprobada por Dios en este caso bien específicamente nos dice en el versículo número 18 algo que muchas de las veces nosotros ignoramos pero es para con nosotros dice de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y contrasta que el verdadero amor de Dios tiene que ver con los hechos y con la verdad cuando nosotros creemos que estamos amando con el amor de Dios simplemente cuando no va de acuerdo a lo que nos enseña la verdad y los hechos dice que entonces estamos hablando simplemente de palabras entonces lo que Juan está diciendo nosotros podemos estar dentro del grupo que Juan está aquí también hablando a veces nosotros como cristianos estamos llevando un cristianismo que no es el que Dios está probando en cuanto al amor que nos debemos de no solo profesar entre tú y yo entre cada uno de nosotros sino el que tenemos que estar viviendo como cristianos y por eso es tan importante el versículo que nos está enseñando aquí Pastor Juan dice que en esto conocemos y nos vuelve a poner el ejemplo de Cristo en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros por tanto también nosotros debemos poner nuestras vidas por los por los hermanos pero específicamente dice en esto en esto hemos conocido el amor ahora el amor de Dios es conocido no en una manera solamente intelectual el amor de Dios no es algo solamente para enseñarlo verdad el amor de Dios como enseñanza simplemente no transforma ni cambia a nadie el amor de Dios tiene un fin y un cometido y el amor de Dios es quebrantar las vidas cuando Dios nos ha amado y Dios nos ama la manifestación de su amor es que dice que de tal manera Dios amó al mundo que lo que ha hecho dice que ha dado verdad a su hijo Jesucristo por ti por mí el hijo mismo se dio a sí mismo por nosotros cada quien de nosotros los que estamos en Cristo hemos experimentado es el amor de Dios no como una enseñanza que lo es que es un atributo de Dios que la hija nos enseña en múltiples pasajes y tenemos una gran doctrina del amor de Dios pero que lo que ha tocado y transformado nuestras vidas es la manifestación de ese amor quebrantándonos obrando poderosamente en nuestros corazones ha sido algo real hemos sentido ese amor en una manera experimental y el amor de Cristo no es solamente para saber que Cristo te ama el amor de Cristo es para dejarte amar por Cristo el amor de Dios es para que tú y yo estemos dentro de sus brazos el amor de Dios es para que tú y yo sintamos el calor del Padre el amor de Dios es para que tú y yo sintamos su cobertura su consuelo su ánimo su exhortación ahora es importante ver y recordar que Dios te ama y me ama no por lo que somos lo hemos dicho eso múltiples veces pero nunca está de mal decirlo sino aún a pesar de lo que somos Dios te ama y me ama aún a pesar de lo que hacemos aún a pesar de lo que pensamos porque Dios es amor o sea Dios no nos ama por lo que tú y yo tengamos Dios no nos ama por lo que tú y yo seamos Dios nos ama porque es su naturaleza y Juan tiene esto en una manera muy enfática presentándola no solamente a los cristianos de sus días sino a nosotros también y a veces pudiéramos estar creyendo que estamos definiendo bien lo que es el amor de Dios pero a veces pensamos que el amor de Dios es una debilidad de Dios es una manera afectuosa cariñosa de Dios simplemente no como cada uno de los atributos de Dios y se muestra la indivisibilidad de Dios es decir si Dios es santo Dios es amor o Dios es infinito cada uno de sus atributos refleja la misma cosa de la naturaleza de Dios Dios es tan santo como Dios es tan amoroso o tan justo no es algo que él tiene es lo que él es y es lo que él no puede dejar de ser porque forma parte de su naturaleza es la naturaleza de Dios el otro día contaba sobre una experiencia de caminando y sentía un pasaje de Efesios escuchando una porción de la Biblia y uno conoce del amor de Dios y tú y yo experimentamos el amor de Dios pero aún esto muchas de las veces está lejos cuando tú y yo sentimos ¿verdad? ese amor de Dios como Dios nos quebranta ¿verdad? cuando esa cercanía de su amor viene a ti y a mí y podemos ver en lo más profundo de nuestro ser y podemos sentir y podemos oír muchas de las veces aún con palabras audibles en nuestro espíritu recordándonos Dios nuevamente a ti y a mí como cristiano yo te amo tú eres mi hijo y te amo ¿verdad? de una manera incondicional ¿sabe qué significa esto? por eso cuando el amor de Dios te ha quebrantado y el amor de Dios me ha quebrantado nosotros no buscamos ocasión para pecar claro que pecamos ¿verdad? pero en la naturaleza ya de Dios para con nosotros se opone al pecado luchamos contra el pecado sabemos que si pecamos ofendemos a Dios entristecemos la persona del Espíritu Santo en en nuestras vidas entonces hay una manera distinta de vivir y muchas de las veces como bien venimos diciendo a veces no sabemos bien a qué tipo de amor se refiere la Biblia en cuanto a este punto del que estamos estudiando sin duda alguna aquí no se está hablando del amor de Dios el amor agape el amor incondicional ahora en otras ocasiones hemos dicho que para definir la palabra amor en el griego hay tres definiciones una es el amor eros que tiene que ver con el amor entre hombre y mujer o el amor de atracción física otra es el amor fileo que tiene que ver con el amor entre padre hijos hermanos pero el amor por el cual Juan está aquí enseñándonos lo que nos está enseñando tiene que ver con el amor agape el amor incondicional el amor con el que yo se ha amado volvemos al mismo pasaje de Juan 13 34 y 35 todos conocerán y sabrán que soy mis discípulos si os amáis con el amor con que yo se ha amado te imaginas que poder tiene ese amor no solamente te ha quebrantado y me ha quebrantado sino que es un amor que tú y yo tenemos el privilegio la demanda la obligación impuesta porque es un mandamiento de Dios para contigo y conmigo para que nos amemos en esa manera y con ese amor porque eso tocará corazones eso es lo que podrán ver otros que somos verdaderos cristianos que somos discípulos de Cristo la palabra saber o conocer Juan la usa como 20 veces es una palabra bastante curiosa porque para definir aquí lo que es el amor que ya lo estamos definiendo de alguna manera lo que Juan dice en esto sabemos o en esto hemos conocido ahora es importante ver que significa aquí la palabra conocer porque Juan dice en esto hemos conocido y está tratando de la vida de Cristo como se dio por nosotros en esto dice hemos conocido el amor ahora la palabra aquí conocer este verbo griego es la palabra ginosco eso es una palabra muy rica y es una palabra que vale la pena que definamos un poco por encima lo que significa porque lo que no significa la palabra ginosco es que tú y yo estemos conociendo algo intelectualmente lo que sí significa este conocer la palabra que está usando Juan aquí en la primera carta de Juan es que este conocer tiene que ver con una experiencia tiene que ver con aquel que conoce y aquel que se está dejando conocer y esto es lo que crea un vínculo y dice la palabra esta ginosco en el griego dice que es de mucho interés o de un importante interés de aquel que está conociendo por aquel que se está dejando conocer ahora Juan dice nuevamente en esto hemos conocido el amor el amor de Dios ha sido conocido en nuestras vidas en una manera de experimentar el amor de Dios cuando ha tocado tu corazón y mi corazón el amor de Dios cuando ha cubierto tus miserias y mis miserias el amor de Dios cuando tú y yo hemos estado en lo más profundo en lo más solo en lo más impío de nuestras vidas en lo más desconsolado de nuestras vidas ese amor ha sido suficiente para levantarnos para ayudarnos para consolarnos para darnos fuerzas nuevamente ese es un amor que transforma es un amor que es para vivirlo claro Juan está entrando aquí en una dimensión de experiencia por eso dice en esto hemos conocido el amor y como cada uno de los atributos de Dios el amor de Dios es algo infinito el amor de Dios es santo el amor de Dios es soberano Dios nos ha amado tú puedes ver como en el libro de Deuteronomio capítulo número 7 te enseña que Dios no ha escogido ni tan solo al pueblo de Israel o a la nación de Israel por lo poderosa que pudiera haber sido Israel que no lo era o por lo numerosa que era la nación de Israel que tampoco lo era y si la verdad dice tú eras la más insignificante de todas las naciones pero por el amor con que te amé esto cambia las cosas ¿verdad? y tú y yo en verdad hemos de habernos sentido los más insignificantes Pablo lo dijo también en una manera un poco parecida escribiendo Timoteo en su primera carta capítulo 1 versículo número 15 cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús dice que vino al mundo para salvar a los pecadores dice de los cuales yo soy el primero de todos Pablo se consideraba el más insignificante y sabes tú y yo no nos vamos a considerar el más insignificante a menos que estemos experimentando el amor de Cristo porque esto nos hará tener nuestras vidas en el lugar correcto en humildad en mansedumbre reconociendo quienes somos y quienes Dios pero en muchos pasajes nosotros podemos ver en Amós capítulo 3 versículo número 2 también nos enseña también la misma cosa porque yo se he amado y dice Dios amé dice por amor a mí a mi nombre no por lo que tuvierais no por lo que tuviéramos ni por lo que tuvieron el pueblo de Dios sino por amor a su nombre dice que aún Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo dice que esto era el designio el designio de su voluntad Dios lo ha elegido en esta manera sabes hay cosas que nosotros no logramos a comprender es algo que se nos escapa a todos de nuestras mentes pero el amor de Dios es el amor eterno y cuando hablamos del amor de Dios como amor eterno podemos usar varios pasajes pero tenemos Jeremías capítulo 31 versículo número 3 dirigiéndose nuevamente a la nación de Israel donde tú y yo también entramos dice con amor eterno te he amado el amor de Dios no tiene un tiempo de principio y de fin como cada uno de sus atributos es algo infinito Dios nos ha amado con un amor eterno y esto debe ser de consuelo para ti y para mí y para quienes somos cristianos para seguir más las pisadas de Cristo para poder ser más como Cristo porque si ese amor nos ha quebrantado significa que sigue quebrantando nuestras vidas si ese amor un día comenzó a ser una obra en ti y en mí que es formar la imagen de Cristo en nosotros significa que esa imagen va a ser cada día más como la de Cristo esa es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí pero cuando tú y yo conocemos ese amor cuando tú y yo conocemos en cuanto a la experiencia con Dios algo especial ocurre y Juan dice en esto hemos conocido o en esto conocemos o sabemos el amor de Cristo para contigo para conmigo cuando Juan capítulo número 8 versículo número 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ese verbo también es ginosco no siempre cada vez que nosotros la palabra conocer significa la misma palabra pero ahí también significa la misma palabra tú y yo conocemos la verdad o sea tenemos un encuentro con Cristo dice que esto es tan poderoso que nosotros somos libres dice que esa misma verdad la persona de Jesucristo nos liberta nota como no es simplemente unos datos verdad de información no es una experiencia con Cristo y conoceréis la verdad y aquella verdad que se deja conocer dice que nos liberta cuando nosotros vemos en distintos pasajes Gálatas capítulo 4 versículo número 9 primera de Corintios capítulo 8 versículo número 3 Pablo está enseñando en ambas cartas que si tú y yo pensamos que sabemos algo dice aún no sabemos nada como deberíamos saberlo pero si tú y yo dice amamos a Dios entonces dice que somos conocidos por él Pablo dice no es que estemos conociendo a Dios sino más bien dice a los Gálatas que siendo conocidos por Dios o sea siendo reconocidos siendo aprobados por él porque él es quien se deja conocer esa es la palabra que Juan está aquí usando es un conocer profundo es un conocer que nos que nos apega a una persona a la persona de Jesucristo no es un conocer solamente de una información sino un conocer que que tiene unos resultados en nuestras vidas y unos resultados podríamos decir grandiosos como ha ocurrido en cada uno o en muchos de nosotros entonces lo que nosotros vemos es que aquí Juan nos está enseñando en este versículo es que en esto conocemos o hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los por los por los demás es un solo texto lo que estamos leyendo el 16 al 18 por eso el versículo número 17 dice pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y y en verdad muchas de las veces pensamos que Dios nos ama verdad o muere en el sentido para amarnos y es todo lo contrario porque él nos ama es que muere por ti y por mí Dios no ha tenido que morir o Cristo no ha tenido que acudir a la cruz del calvario para amarnos y no es todo lo contrario esto en verdad cambia mucho la historia tuya y mía en cuanto a beneficiarios de la cruz de Cristo del sacrificio de Jesús porque él nos ama es que él muere por ti y por mí claro que el resultado de esa muerte de tu salvación en la mía dice que es para su gloria por amor a sí mismo pero él pone su vida en una manera voluntaria él es quien toma la iniciativa en obediencia al mandato del padre que le había dado a hacer aquí en la tierra pero literalmente lo que Juan está diciendo hemos conocido lo que Cristo hizo por ti y por mí hemos conocido hemos experimentado ese amor de Dios no es algo que pudieran cambiarnos no es algo que se nos pueda quitar de nuestras vidas y esto lo recalca el apóstol Pablo cuando dice quien nos podrá separar del amor de Cristo y ahí tienes en Romanos capítulo 8 versículo del 35 al 39 una clara definición que hay o quien hay que pudiera apartarnos del amor de Cristo ninguna cosa creada y por qué bueno porque Dios nos justificó él es ese amor ha asegurado tu salvación y mi salvación cuando ese amor ha sido quebrantador en ti en mí cuando tú y yo hemos conocido verdaderamente el amor del padre cuando tú y yo hemos nacido de una manera verdadera es para vivir un cristianismo seguro no inseguro no autosuficiente sino dependiente siempre de quién de Dios a veces esto es algo que nos perdemos en nuestro propio cristianismo como que desvirtuamos un poco el sentido por el que tú y yo estamos sirviendo a Cristo o por lo que tú y yo somos llamado a través del amor de Dios en nuestras vidas en el servicio a él y muchas de las veces el hecho de que perdemos esto de vista es que nos enfocamos más a nosotros mismos que lo que Cristo hizo por ti y por mí pero volviendo aquí al texto en el versículo número 16 dice bien claramente la palabra de Dios en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por por nosotros vamos al evangelio de Juan esto creo que es importante que definamos un poco capítulo número 10 versículo 17 17 y 18 evangelio de Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 dice por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este es el mandamiento o este mandamiento recibí de mi Padre por eso me ama el Padre porque dice yo pongo mi vida y en este caso debemos entender en el contexto por las ovejas lo que Juan está enseñándonos en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida él dio su vida dice en el versículo 11 en el mismo capítulo yo soy el buen pastor dice el buen pastor dice que su vida da por las por las ovejas Cristo puso su vida por ti por mí y lo que lo que nos está enseñando aquí en Juan en la primera carta de Juan en el capítulo número 3 el versículo 16 el texto en sí nos está enseñando en esto hemos conocido el amor en que en que él puso su vida por nosotros ahora tú y yo estamos conociendo en la manera como Cristo puso su vida por nosotros porque según según Juan esto es haber conocido el amor de Dios haber conocido el amor de Dios significa haber mirado hacia la cruz en una manera donde allí ha surgido una experiencia allí podemos entender que Cristo puso su vida por la nuestra a favor nuestra en nuestro lugar él tenía poder sin embargo él puso su vida en una manera voluntaria dice en filipenses capítulo número 2 podemos ver también como Pablo escribe desde la prisión de Roma a la iglesia de Filipos capítulo número 2 versículo número 5 dice aquí el apóstol Pablo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo versículo número 6 en forma de Dios dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz siendo siendo Dios no dejó nunca de ser Dios Dios existió eternamente el hijo pero dice que se despojó a sí mismo como nos está enseñando Pablo a los filipenses para que pudiéramos entender o apreciar en qué manera o en qué grado Dios se dio porque esto es lo que conocemos los cristianos esto es lo que hemos tenido que conocer aquellos que somos cristianos en estos hemos conocido el amor en que él puso su vida sabes cuando tú y yo entendemos que él pone su vida significa que la tuya y la mía no tienen ningún valor para nosotros a veces no entendemos cuando Dios pone su vida o no queremos aceptar en la manera como Dios ha puesto su vida por la tuya porque la tuya tiene mucho valor todavía pero lo que Juan trata de enseñarnos es en esto hemos conocido el amor él puso su vida él es quien toma nuestro lugar y pudiera parecer esto un mensaje muy sencillo para muchos de nosotros yo creo y en lo personal es como a veces Dios trata conmigo los mensajes más sencillos son los que pocas veces he entendido me pasó con Juan 3.16 aquí estuvimos varias clases dos de domingo hablando sobre ese versículo a veces pensamos que los textos más familiarizados o los más sencillos son los que más sencillamente nosotros presuponemos que entendemos pero en esa sencillez en cuanto a la lógica de entender el versículo hay tanta profundidad como en cada una de sus enseñanzas que cuando de verdad honestamente nosotros nos ponemos frente a cualquier texto que no sabe claramente Dios hay tanto que hace en nosotros o pudiera hacer en ti en mí y creo que este es uno de esos textos el que Dios pone su vida por la tuya y por la mía hasta que punto tú y yo logramos entender este amor porque eso fue por amor era ha sido y será siempre a pesar de lo que nosotros hemos sido en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que siendo aún pecadores dicen romanos capítulo 5 versículo número 8 Cristo murió por nosotros ¿sabes? nuevamente vemos como el amor de Cristo el amor del Padre ha sido una acción ha sido una manifestación y eso es lo que tenemos que conocer la manifestación como Él se ha dado por ti y por mí en que siendo aún pecadores ¿sabes? siendo pecadores Cristo fue quien muere por ti y por mí como pecador siendo hecho pecado con el propósito de que esto nos transforme nos cambie ¿sabes? hay mucho conflicto mucho problema en cuanto a cristianismo no sé si es la palabra correcta deficientes creo que no existe un cristianismo deficiente creo que existe la profesión de un cristianismo deficiente pero ¿por qué estamos en días donde estamos luchando mucho tratando de convencer a la gente lo que es de Dios y lo que no es de Dios y personas que ya llevan tiempo con nosotros yo siempre digo en los años que me ha tocado y que Dios me ha puesto ese sentir y la responsabilidad de compartir esta carta ha habido momentos donde personas con años han dicho con toda honestidad yo no he nacido de Dios yo llevo años en reto y no soy cristiano he creído serlo he aparentado serlo posiblemente con no malas intenciones pero la propia carta la he llevado en una estrechez donde ser cristiano no es un examen tuyo o mío no nos evaluamos a nosotros mismos bueno lo que hace Juan en la primera carta de Juan es auto examinarnos a cada uno de nosotros si en verdad tú y yo estamos en ese conocimiento de de Dios si hemos conocido en una manera experimental el amor del Padre por eso Juan ¿verdad? tiene varias connotaciones textos literales con tanta claridad y tanta contundencia que define quién es un cristiano decir que es un cristiano o decir quiénes somos cristianos lo que Juan dice eso es fácil los gnósticos decían que eran cristianos ellos no negaban el cristianismo pero tenían su propia filosofía tenían esas enseñanzas extra bíblicas que no correspondían a la verdad de la palabra de Dios y aun cuando van pasando los años ¿verdad? del otro día estaba leyendo no recuerdo bien que libro era pero leía algo que muchas de las veces nosotros inclusive solemos decir mucho en una manera también muy habituada ¿verdad? como un hábito y en alguna manera no es como uno empieza es como acaba no se suele decir ¿sí o no? ¿sí o no? bueno empezar tenemos que empezar bien tenemos que empezar por el principio por el nuevo nacimiento pero yo pensaba ¿cómo es posible que con los años aquellos que hemos nacido de nuevo pudiera haber dentro de esos nuevos nacimientos ese grupo de cristianos ¿cómo es posible que entre tanto que van pasando malos años nuestros pensamientos están más hacia el mundo? nosotros nosotros en vez de tener más entrega tenemos menos entrega en vez de negarnos más nos estamos todavía mirando más a nosotros mismos ¿sabes? en verdad es como tú y yo acabamos y tenemos que acabar como el apóstol Pablo nos enseña a acabar a todos los cristianos y él define un buen fin de una vida cristiana cuando se está despidiendo de Timoteo en segunda de Timoteo capítulo número 4 porque yo ya estoy para ser sacrificado dice y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he guardado la fe él acababa la carrera en una manera donde dice no solamente esto es algo para mí o ha sido para mí sino para todos aquellos que dice que también están esperando la venida de Cristo no solamente esa corona de justicia estaba reservada para el apóstol Pablo pero decía por lo demás hermano me está reservada la corona de justicia la cual dice me dará el señor juez justo en aquel día digo tú y yo vivimos con esta mentalidad sabiendo que hay una corona que hay unos galardones que estamos tan cercano algunos de nosotros posiblemente siempre decimos hoy estamos y dentro de un año igual falta falta algunos y no porque se haya ido de reto sino que haya partido con Cristo o sin Cristo pero esta es una gran realidad vivimos con esta mentalidad de verdad vivimos teniendo nuestra mente las cosas que nos van a tocar vivir las cosas eternas tenemos esa naturalidad o ese esfuerzo de agradar a Dios en nuestro cristianismo donde algunos vamos caminando ya por unos años o ha sido algo simplemente del principio empezamos bien y vamos a acabar mal como le pasó a los gálatas o gálatas insensatos dice tan necios hoy que habiendo comenzado por el espíritu dice ahora vais a acabar en donde en la carne pero ahí había un problema ese ¿quién os embrujó? ¿quién os fascinó? y yo creo que vivimos en unos días de embrujamiento donde nos estamos dejando la palabra ahí también significa como un hechizo Pablo dijo a los corintios porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva ese tipo de artimaña de hechizo donde muchas veces manipula verdad nuestra mente y distorsiona nuestra mirada de los ojos de estar elevados al autor y el consumador de la fe y de estar bajándolos a este mundo a cosas tan efímeras a proyectos tan cortos la ley nos enseña a estar preparado debemos de estar preparados debemos de estar esperando y abordando la esperanza bienaventurada la manifestación gloriosa dice Pablo a Tito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo te lo digo con toda honestidad y con todo el corazón no hay nada más importante que eso y los que llevábamos un tiempo corriendo la carrera vamos ahora a correr de tal manera como si no fuéramos a obtener el premio Pablo dijo no corred de tal manera como si obtuvierais el premio nos enseña que hay una manera de correr hasta el fin y el premio por supuesto nos habla de un futuro de una fe de una credibilidad a lo que Dios nos ha enseñado no corremos por los galardones o por las coronas como tampoco trabajamos por ello pero es algo que Dios da en el tribunal de Cristo esas recompensas entonces hay mucho todavía por delante que Dios tiene para con nosotros que parte de la esencia de que en verdad tú y yo hayamos conocido ese amor y de poder comprender y entender de que el hijo eterno se dio por ti por mi siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse nunca dejó de ser Dios Dios es amor Dios es santo Dios es espíritu sabes en el griego no hay artículo indeterminado entonces hablando de los testigos de Jehová es un buen versículo cuando ellos presentan siempre en Juan capítulo número uno en el versículo número uno cuando en el principio él era el verbo el verbo era un Dios en el griego no existe ese artículo indeterminado el verbo ya existía el verbo es y será y fue siempre Dios Jesucristo pero eso se trata de que tú y yo tengamos convicciones y realidades en cuanto a nuestra experiencia con Cristo de saber que hay mucho por delante hay como un cierto tipo a veces en el cristianismo de pesimismo de desánimo cuando Dios tiene tanto cuando Dios hemos dicho en otras ocasiones y la Irina lo enseña va a cumplir con sus propias manos lo que él prometió con su propia con su propia boca yo vuelvo yo el otro día recibí algo tremendo de Dios a solas caminando pero fue algo tan especial el poder experimentar el recuerdo de las palabras de Jesucristo en cuanto a te amo ¿has experimentado eso alguna vez? los cristianos necesitamos seguir experimentando esta gran verdad ¿por qué? porque el amor de Dios es eterno es eterno entonces lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan dice aquí en primera de Juan capítulo 3 volvemos en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros ahora bien dice también nosotros tenemos un deber mira la comparativa que nos está enseñando Juan en esto hemos conocido el amor bueno ¿en qué? en que él dice puso su vida por nosotros pero ahora te toca a ti y a mí el deber dice también nosotros tú y yo entramos en los privilegios pero también entramos en las obligaciones que tenemos entonces también nosotros ahora ¿quiénes somos nosotros? los cristianos debemos poner nuestras vidas por los por los hermanos aquellos que hemos conocido el amor de Dios que hemos entendido hemos experimentado esa gran verdad del privilegio de saber y conocer experimentar que él puso su vida por nosotros pero para que tú y yo también pongamos nuestras vidas dice por los por los hermanos evangelio de Juan capítulo 15 para reparar un poco esta parte del texto versículo número 12 Juan capítulo número 15 mira lo que dice aquí Jesús este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida de quien su vida tu vida y mi vida la vida de aquella persona que Dios al transformarnos nos ha dado esa vida nueva en Cristo Dios no está pidiendo que tú y yo pongamos nuestra antigua vida Dios no está pidiendo que tú y yo pongamos nuestro viejo hombre lo que Dios pide que tú y yo pongamos es ese nuevo hombre nacido de nuevo con esos frutos del Espíritu Santo entienden mi porque si no seríamos imposibilitado por completo de llevar a cabo esta acción que Dios demanda de nosotros pero dice en el versículo número 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y aquí hay un sí condicional dice si hacéis lo que yo os mando ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre él os lo dé y dice en el versículo número 17 esto os mando y vuelvo a reiterar nuevamente a recordarnos nuevamente entendemos un mandamiento que os améis unos a otros no dice que hablemos no dice que prestemos dice que pongamos nuestra vida Pablo dice a los corintios en segunda carta capítulo número 5 versículo 14 y 15 dice versículo número 14 porque el amor de Cristo nos constriñe o sea nos conmueve nos estrecha el que dice el amor de de Cristo o nos apreja nos apremia también significa su nejo en griego el amor de Cristo es algo que acciona en nosotros el amor de Cristo nos hace llevar una vida diferente el amor de Cristo nos hace traer una preocupación que también significa el amor de Cristo nos hace ser prisioneros por su amor eso es lo que significa nos estrecha o nos constriñe la palabra en griego así que el amor de Cristo nos lleva a vivir una vida estrecha con estrechez en cuanto a nosotros y de anchura en cuanto para con los demás para darnos a los demás y Pablo dice aquí en el versículo número 14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto y mira el pensamiento de Pablo cuando está hablando de un amor de Cristo que nos constriñe que nos quebranta que nos apremia que nos estrecha que nos aprisiona tiene que ver con lo mismo que nos está enseñando Juan con haber conocido ese amor que él puso su vida por la nuestra ese énfasis de poner la vida por ti y por mí es lo más valioso que ha ocurrido en nosotros cuando eso ha sido una verdad eso ha sido una transformación verdadera una conversión genuina pensando esto que si uno murió ¿por quién? por todos esto es lo que Pablo tiene en mente esto es lo que el amor de Cristo le hacía vivir a Pablo una vida de estar continuamente con esta estrechez y decía a los cristianos esto es lo que nos constriñe el amor de Cristo ahora ¿qué es? saber del amor de Cristo dice no pensando esto volviendo a retomar la cruz sin dejar de dejar la cruz teniendo en mente el sacrificio de Cristo lo que Pablo trata de decir aquí a los corintios dice pensando esto con un pensamiento con algo continuo en la mente que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió pero ¿para qué? dice la preposición dice para que los que viven ¿quiénes son los que viven? tú y yo estamos vivos aquí literalmente nos está hablando tú y yo vivimos ¿y o no? los cristianos estamos vivos tenemos la oportunidad de llevar a cabo lo que Pablo dice aquí a los corintios ya no vivan para sí sino ¿para quién? para que él dice en el versículo 16 que murió y resucitó ¿por quiénes? por nosotros pero esto es para los que viven nosotros tenemos el privilegio este así que muchas de las veces en vez de vivir tiempos de depresiones de melancolía en el sentido de desánimos de pensar si nuestras vidas a estas alturas tienen sentido o no tienen sentido tengamos en mente lo que es el Calvario lo que Cristo hizo por ti y por mí cuando vengan tiempos de dudas a tu vida y a mi vida que nos viene a todos los cristianos algo que siempre nos ayudará es enfocar nuestro pensamiento a la cruz de Cristo recordar nuevamente que él fue el que tomó nuestro lugar en una manera real y verdadera una manera que no solamente es para haberla aprendido o no solo para enseñarla sino para vivirla eso es lo que Pablo decía para mí el vivir es es Cristo es para vivir a Cristo el amor de Cristo nos contriñe pensando esto lo que él hizo por nosotros la cruz con el mismo ejemplo y con el mismo énfasis que Juan dice ahora también nosotros debemos poner la vida por los demás quiénes los que vivimos los que estamos en Cristo versículo número 17 17 perdón sigue diciendo aquí el apóstol Juan pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón como mora dice el amor de Cristo en él Juan está tratando de decir si el amor de Dios es un amor que nos ha quebrantado es un amor que no merecemos es un amor que nos ama a pesar de lo que somos y a pesar de lo que seguimos siendo muchos de nosotros dice bueno si nosotros hemos conocido ese amor si conocemos la esencia del amor tenemos que entender que Dios se dio a sí mismo por nosotros dice en 2 Corintios 8 9 que Dios siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos pero el problema que está viviendo aquí algunos cristianos y que esto es muy común dentro del cristianismo también es que dice bueno los que tienen bienes hablando los que tienen para sí mismos suficiente y veían a hermanos o ve a hermanos que tienen necesidades básicas y no son cubiertas y tú teniendo de sobra eres capaz de decir que conoces a Cristo de verdad que eres un verdadero cristiano pero no miras en la necesidad que tiene tu hermano lo que Juan dice como es que el amor de Cristo mora en él porque lo que nos está enseñando es una esencia de egoísmo verdad es de nosotros nada más sabes si hay cristianos en esta manera tan pobres que solamente piensan para ellos el contexto de lo que Juan está tratando de decir no de lo que hemos visto en la vida también de Pablo a los corintios dice así también vosotros tenéis que daros poner vuestra vida dice por la por la de los demás y eso siempre será un buen síntoma la avaricia el egoísmo es uno de los mayores síntomas del hombre que vive para sí mismo esperando el día de su muerte solamente recuerda lo que era la iglesia creo que era la odisea y una de las cosas que nos está enseñando en esta característica de esta iglesia cuando ellos decían pero tú dices que tú eres rico que eres rico que de ninguna cosa tiene necesidad parece que todo lo tiene bajo control y que eres lo más apreciado de ti mismo y no necesitas el favor y la ayuda de nadie pero sin embargo dice en el versículo número 17 en Apocalipsis capítulo número 3 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad parece que esto es algo bueno pero sigue diciéndonos aquí y no sabes muchas personas no saben esto todavía y no porque no tengan un pensamiento que se lo enseñe sí que lo tiene pero no sabe no entiende la verdad del trasfondo de lo que nos está enseñando aquí y por eso que aquí nos enseña aquí en el versículo número 17 y no sabes que tú eres un desventurado un miserable un fiego pobre desnudo es importante ver que no está está dando una iglesia pero es importante que ahí no queda la cosa dice por tanto esa es una verdad que estaba ocurriendo y que pudiera ocurrir entre nosotros por tanto dice yo te aconsejo que de mí compres oro refinado ¿de quién? de Cristo en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio ¿para qué? para que veas para que pudiera ver lo que no podía ver y muchas veces en nuestra vida hay cosas que nosotros mismos no la vemos bueno es que posiblemente nos falta lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo para que nosotros podamos ver necesitamos la unción de Dios necesitamos que el Espíritu Santo limpie y enjuague nuestros ojos ver las cosas como en verdad son es algo muy importante pudiéramos ver las cosas distorsionadas de maneras diferentes o de manera confusa pero ver las cosas como Dios en verdad nos enseña que son eso es algo que yo creo que necesitamos todos los cristianos pero Juan dice como mora el amor de Dios en él y sabes que pasa que esta es una evidencia de la carne y esta manifestación que Juan está tratando ahora con aquellos que tienen y que no miran en el pueblo en sus hermanos en las necesidades dice esto no es algo para que tú simplemente lo digas lo comentes sino para que actúes en otra manera hay un pasaje que nos lo enseña muy claro en Santiago vamos a Santiago capítulo número 2 versículo número 14 tenemos Santiago capítulo 2 versículos 14 en adelante dice aquí en el versículo número 14 hermanos míos de que aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y luego mira lo que dice y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día eso es muy importante lo que nos dice aquí he conocido muchos cristianos envidiosos con mucha envidia y celos que siempre se han puesto al margen de lo que uno tiene y lo que yo no tengo bueno eso no te dice la Biblia tú tienes un problema envidio de celos aquí no vivimos un comunismo eso no es cristianismo mira lo que dice Santiago aquí está hablando de las necesidades que básicas en este tiempo está hablando de personas donde eran totalmente pobres en la iglesia y otros teniendo riquezas y teniendo con que dentro del contexto podemos ver y poner el ejemplo de que una persona dice que tenía frío por ejemplo y lo único que le decía es corre y que y abrígate pero no estaba ofreciendo el abrigo esa es una necesidad básica por eso Santiago dice aquí en el versículo número 14 en el 15 si un hermano o una hermana están desnudos ¿cómo están? desnudos sin ropa y tienen necesidad del mantenimiento ¿de qué? de cada día no tenían para comer y alguno de vosotros les dice ir en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo volvemos a hacer énfasis en lo que dice Santiago las cosas necesarias para el cuerpo de que aprovechará dice en el versículo número 17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis por mis obras lo que nos está enseñando es que la fe tu profesión y mi profesión va acompañada de unas obras y es para que mostremos la fe acompañada por las por las obras por eso Juan dice ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿verdad? si viendo algo tan necesario o a un hermano con tanta necesidad y tú y yo teniendo no somos capaces de dar ese abrigo o ese plato o esa vestimenta dice si tú y yo no somos conmovidos ante una necesidad básica la pregunta es ¿cómo es que el amor de Cristo entonces mora en nosotros? algo que debe de acompañarnos siempre a cada quien de nosotros como cristianos es tener en mente siempre personas que necesitan un cristiano que sea egoísta se pudiera decir que no es cristiano un cristiano que mira para sí mismo se puede decir que no es cristiano porque esto no es haber conocido el amor de quien de Dios en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por la nuestra en que él se dio así también nosotros tenemos que poner nuestras vidas por los demás por eso pone las necesidades también como tocando esa parte en nosotros donde nuestro egoísmo nuestra avaricia parece que ese es el sustento esa es la seguridad que nosotros tenemos pero Juan dice ¿cómo mora entonces el amor de Dios en él? ¿de qué manera? dice en el versículo número 18 y acabamos aquí Juan sigue diciendo hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y que en verdad hay un salmo no en Isaías 32 en el versículo número 8 dice el generoso pensará en generosidades y por su generosidad dice que será que es altado el generoso es el cristiano el generoso es aquel que ha recibido la generosidad de Dios y ha de estar pensando siempre en generosidad de pará con los demás dice que el generoso que piensa en generosidad el generoso debe de pensar en esta manera de vivir generosa y por sus generosidades o por su generosidad dice que será que es altado ya no vivimos para nosotros mismos sino para aquel que murió y resucitó ¿por quién? por nosotros y él es quien demanda nos enseña a vivir en esta manera pero esta pregunta es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros ¿cómo mora entonces el amor de Cristo en él? luego veremos como más adelante dice bueno si amamos a o decimos amar a Dios a quien no vemos y a quien vemos que es nuestro hermano no le amamos dice ¿cómo podemos nosotros amar a Dios a quien no? vemos si a quien vemos no estamos amándole es contradictorio lo que Juan está presentando en cuanto a la evidencia de ser un verdadero cristiano hijitos míos dice Juan no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad primera de Juan capítulo 4 un poco más abajo versículo número 20 y 21 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios dice ame también a su hermano el amor de Dios no es cuestión de palabra por tanto sino de hecho y que y en verdad pudiéramos volver nuevamente a la cita de Santiago lo que nos está enseñando Juan es da el abrigo y no solamente diga las palabras corre y que y caliéntate ten como abastecer en hecho y en verdad proveo proporciona aquella parte que corresponde al amor que tú y yo hemos recibido de una manera inmeritoria por completo y no solamente aunque Juan está tratando aquello que es lo que más duele siempre tratamos con aquello que tiene que ver con nuestro bolsillo con nuestras cosas personales pero en verdad dime qué es lo que tú y yo tenemos que pudiéramos decir que esto es mío en el sentido de lo que significa mío creo que la vida nos enseña bien claramente que todo lo hemos recibido de qué manera de gracia entonces ¿cómo estamos dando? de gracia eso es algo que creo que nunca deberíamos de olvidar como cristianos también pero aquí nos está enseñando también a dar un abrigo y a no decir solamente alientate fue Cristo mismo quien dijo a sus discípulos lavando los pies ejemplos he dejado para que vosotros que hagáis lo mismo nuevamente retomamos al ejemplo de Cristo ¿sabe la costumbre? cuando uno lee Juan capítulo número 13 en cuanto al lavamiento de los pies la costumbre de lavar los pies era algo que le era otorgado prácticamente en cuanto a una familia se pudiera que primero entrara era el que empezaba a lavar los pies de los que continuaban entrando en la casa ahora Jesús no es que fuese el primero en entrar sino Jesús vio como entraron cada uno de los discípulos y ninguno estuvo dispuesto a lavar los pies de los otros y lo que Jesús hace es lo que ninguno de ellos querían hacer siendo Dios hecho hombre dice que él es quien se arrodilla ¿verdad? coge esa palangana coge la toalla y empieza a lavar los pies de quienes? de los de los discípulos la oportunidad de lavar los pies la tuvieron todos por eso que Jesús dice bueno os he dejado un ejemplo pero ¿para qué? ¿para que lo enseñéis o para que lo hagáis? bueno ese ejemplo os he dejado para que vosotros dice hagáis hagáis lo mismo esa es una muestra de servicio de amor que Jesús no solamente dejó para con sus discípulos sino para con cada uno de nosotros tenemos que llevar esta manifestación del amor de Dios en nosotros como fruto del Espíritu Santo no es que nos guste el gustar tiene que ver más con sentimiento con emociones es un mandamiento es algo que Dios nos da a la persona del Espíritu Santo es un fruto el que no ama dice en primera de Juan capítulo 4 versículo número 8 el que no vive en esta manera dice que es que no ha conocido a quien a Dios ¿y por qué? dice porque Dios es Dios es amor el amor de Dios no es para contemplarnos a nosotros mismos sino es para por nuestro prójimo punta aquí una cosa nunca vamos a amar a nuestros enemigos si en verdad no estamos amando a quien a nuestros hermanos olvídalo tú y yo nunca vamos a amar a nuestros enemigos si no estamos amando a nuestros hermanos ¿sabes por qué tan fácilmente nosotros nos ponemos en la carne nos enojamos con nuestros enemigos o con aquella persona que no es cristiana se nos pone de golpe se nos pone de pronto los pelos ¿verdad? pero porque no estamos amando a quien a nuestro hermano cuando tú y yo estamos amando a nuestro hermano entonces tendremos con qué para amar también a nuestros enemigos tenemos esa cobertura ¿verdad? tenemos esa asignatura aprobada el examen está aprobado por Dios pero si no estamos amándonos los unos a los otros difícilmente yo diría personalmente imposible sería amar a nuestros a nuestros enemigos entonces lo dejamos aquí en este versículo en el versículo número 18 donde hemos compartido estos tres versículos en este hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón como mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad amén no amén no amén Gracias por ver el video.